Hoy abrirá sus puertas el Hotel Four Points de la empresa Sheraton, el primer hotel de Estados Unidos en operar en Cuba desde el año 1959. El anteriormente conocido como el Hotel Quinta Avenida, situado en Miramar, es uno de los dos hoteles que la cadena Starwood Hotels and Resort Worldwide accedió a administrar en un acuerdo multimillonario con Cuba en marzo. Y para mí será muy bueno porque también tengo entendido que la marca es de... que exige calidad en el servicio, por tanto y además mis clientes se van a sentir mucho mejor. Gracias en parte a la relajación de las restricciones de viajes de Estados Unidos, el número de visitantes a Cuba aumentó un 13,5% en los primeros cuatro meses de 2016 con un total de un millón y medio de turistas. Se espera que estos números engorden si los Estados Unidos acaba levantando la prohibición de viajar a la mayor de las Antillas por completo. A ver si puede levantar porque es un hotel que verdaderamente estaba como en el sentido de la clientela un poco muerto, me entiendo. Y entonces ahora que va a ser administrado por los Estados Unidos pienso que sea un avance para el turismo en nuestro país, sobre todo en esta zona de Miramar. En Cuba son numerosos los hoteles que han cerrado puertas debido a la nula disponibilidad de financiamiento para su manejo administrativo o reparación. Esto provoca que la capacidad de alojamiento sea muy baja. No obstante, la incursión de Starwood puede significar el punto de partida para que muchas otras compañías norteamericanas se decidan a invertir y gestionar nuevos hoteles para atender al turismo extranjero. ¡Suscríbete al canal!